Hola, soy Juan, vecino de Villamalea, aspirante a bombero y un amante de la música y el deporte. Hoy venía a hablaros del machismo y el micromachismo, eso que todos cometemos y que debemos cambiar. Voy a citar unos cuantos ejemplos típicos de estas fechas de la Navidad. Por ejemplo, que la mujer se encargue de ir a comprar, poner la mesa, quitar la mesa, limpiar, fregar, mientras el hombre estamos con nuestra cervecita en el sofá. También que se encargue la mujer de cuidar a los niños durante toda la noche, mientras el papá se va de farra de fiesta. O el clásico, clásico regalito de comprarle a la niña la cocinita rosa para que cocine, y al niño la caja de herramientas, bueno, en fin. Otro tema, por ejemplo, es el de que las chicas entren gratis a las discotecas. A modo de reclamo sexual. Dentro, pues, con el alcohol y, bueno, las aglomeraciones, hay gente que abusa sexual, tanto como verbal, como sexualmente de ellas. Bueno, estos son unos ejemplos que debemos cambiar y rechazar totalmente este tipo de actitudes. Un saludo.